Es preferible que te sientes Así podremos descansar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Pero por qué hablo yo soy Y nunca te puedo escuchar Si en este mundo todos tienen Alguna historia que contar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote unas flores Si no sabría a qué lugar A veces te cuido en carteles Y hoy te quiero cobijar La calle está tan peligrosa A la hora que sole llegar A la hora que sole llegar Si te preparo ya una cama Quizás no tengas que marchar Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Y que entendés Ahora sabemos Ahora sabemos A qué se llama Soledad Es que a partir de mis insomnios Vos me empezaste a visitar Y algo de alcohol hace milagros Para sentir que estás acá Es que me olvido que tú vienes Desde otra muerte a visitar Que siempre cuidas a tus vivos Como cuidamos de vos Pero no es llevándote unas flores Lees joyas a tus vivos Solo que no es elemento Todo el mundo Porque tú vienes Llegas De la noche De la noche Bенный